27 de diciembre. Muy buenos días, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Yo feliz de reencontrarme con ese amor de Dios manifestado hoy en el llamamiento y el testimonio del apóstol Juan, también evangelista, autor del cuarto evangelio. El que reclinó la cabeza sobre el pecho del Señor en la última cena. Yo quiero reclinar mi pecho en él o él, mi cabeza en su pecho para que pueda sentir su amor, su gracia y su misericordia. Este es el apóstol que durante esa cena reclinó su cabeza en el pecho del Señor. Este es el apóstol que conoció los secretos divinos y difundió la palabra de vida por toda la tierra. Hoy grande gozo en el cielo todos tienen, porque en un barrio del suelo nace Dios. Qué gran gozo y alegría tengo yo. Mas no nace solamente en Belén, nace donde hay un caliente corazón. Qué gran gozo y alegría tengo yo. Nace en mí, nace en cualquiera si hay amor. Nace donde hay verdadera comprensión. Qué gran gozo y alegría tiene Dios. Amén. El Señor reina, la tierra goza, las islas se alegran, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derechos sostienen. Su trono en esta octava de la Navidad. Ayer celebrábamos el martirio del diácono Esteban. Hoy pasamos de esa tristeza, pero de ese encuentro de Esteban también con Dios, a esta reflexión de ese muchachito que desde muy temprano siguió a Jesús en su primera carta. Hoy nos regala la experiencia de que Dios se hizo vida visible entre nosotros. Lo hemos visto y damos testimonio y él plasmó ese testimonio por escrito. Eso es lo que hemos visto y oído, porque no se puede predicar la palabra de Dios sin haber tenido una experiencia de Dios. Para que estemos en comunión con nosotros. Todo esto está unido y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la verdadera comunión de vida que caracteriza un creyente es con Dios y con los hermanos. Y así el gozo es completo, porque muchas veces nuestro gozo no es completo, es parcial. Y es parcial, porque lo inventamos quizás nosotros, pero si no nace desde dentro, desde ese encuentro con Dios, cualquier fiesta, pues nos deja frustrados y nos deja más tristes. Hoy quiero cantar un villancico de mucha reflexión del Padre Néstor Jaén, que en paz descanse, donde nacería hoy en Panamá. ¿Dónde nacería hoy en Panamá el Hijo de María en la Navidad? El Hijo de María en la Navidad, con los emberá, allá en el Darién, en Boca la Caja, o en Santa Fe, en las Bananeras, tal vez en Tolén. No en los barrios ricos, no fue así en Belén, Jesús nació pobre y hoy un pobre es. Jesús nació pobre y hoy un pobre es. ¿Dónde lo buscamos en la Navidad? Tal vez una misa, cantos y un portal, o en muchos regalos, fiesta y nada más. Y nos olvidamos que lo principal es amar al pobre. Y con el luchar por un mundo nuevo de fraternidad. Este es el mensaje de la Navidad. Y si nos molesta, hay que recordar que es el mismo grito del licio final. Cuando Jesús, hombre, nos venga a juzgar. Bueno, es seguro que Jesús nace en los barrios pobres y en los barrios ricos también, porque donde está la vida está Dios. Pero qué linda inspiración del Padre. Jaén, esto se merece un sorbito de café. ¡Oh, está bien calentito! ¿Quién es Juan, el evangelista? Ya escuchamos. El más joven de los apóstoles. Y él mismo lo describe en tercera persona como el discípulo a quien Jesús amaba. Nos llama la atención que él lo escribe. Y él habla en tercera persona del mismo. ¿Y acaso Jesús no amaba a los otros discípulos? Claro que sí. Pero tenía una cierta predilección por el más jovencito de todos. Y él es el primero que corre cuando la María Magdalena fue a decirles a él y a Simón Pedro que se habían llevado del sepulcro al Señor. Los dos corrían, obviamente. A Pedro le dorían más las rodillas, tenía artritis. Pero él no, él estaba jovencito, todo atlético. Y llegó. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Como los niños que corren primero. Pero se inclinó. Qué lindo esto. Y vio los lienzos, pero no entró. Mucho respeto también por los mayores. Llegó Simón Pedro, el que era ya el jefe. Era el líder. Vio los lienzos tendidos. Y el sudario lo vio en un sitio aparte, los lienzos enrollados. Pero entonces entró también el otro discípulo, entró al que Jesús amaba, el que había llegado primero. Vio y creyó. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y Jesús dijo que él le revela los secretos a los humildes y a los sencillos. Hoy nos damos cuenta que entre esos, ese equipo que Jesús eligió, había un pequeño. Que quizás todavía no podía comprender muy bien teóricamente. Pero luego fue aquel que nos regala la mayor, el mensaje más profundo de la vida de Jesús. El discípulo de yo soy el buen pastor. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Qué profundo es el evangelio de este discípulo amado del Señor. Por eso hoy reconocemos también en esa, en esa urgencia de Juan, de dar a conocer a Jesús y lo que él vive y experimenta. Reconocemos un bello mensaje como el de los pastores que también salieron a contar lo que ocurrió en la madrugada de ese día del nacimiento del Señor. Dios tuvo un día, carne de tu carne, y por sus venas tu sangre circuló. Había en su mirada, en su mirada, un algo de tus ojos, y con tu amor también amó su corazón. Algo de ti, en Dios sabría, tu mirada, él heredó. Heredó tu sonrisa, tu semblante y tus gestos. De tu piel, tu semblante y tus ojos, y tú le enseñaste los primeros pasos, al que fue senda para la humanidad. Las primeras palabras, aprendió de tu boca, aquel que al mundo dio palabras de verdad. Algo de ti, en Dios sabría, tu mirada, él heredó. Heredó tu sonrisa, tu semblante y tus gestos. Que bonita metáfora, que heredas tú entonces de Jesús, que heredo yo. Me gustaría heredar de Jesús su compasión por la gente, que andan como ovejas sin pastor, hambrientas y sedientas. Me gustaría heredar de Jesús esa actitud de perdón, de decirle a ese ladrón que estaba siendo crucificado con él, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, darle esas buenas noticias al pecador. Me gusta heredar de Jesús, me gustaría su atención por la gente que se acercaba a él con alguna enfermedad. Y por qué no decir también me gustaría heredar de Jesús esa valentía de predicar el reino, a pesar de que eso trae consecuencias. La Virgen María le heredó a Jesús su mirada, su sonrisa, sus gestos. Le enseñó las primeras palabras. Te deseo tanto bien en esta Navidad. Mucha salud. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.